¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si quieres el auto tendrás que ganártelo! Enrique, empezamos mal, una hora tarde Es un cupo de la universidad Y fuiste aceptable Las llaves del auto que me pediste ¡No! ¿En serio? Por la tarde pueden ir por su auto Estará listo Ya está bien, muchas gracias Que esté muy bien, cuídense Igualmente ¡Hijo! ¡Hola, hijo! ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué tal el trabajo? Muy bien, qué agrediría verte ¿Cómo así por aquí? Viéndome a visitar Ya sabes que me encanta Venirte a visitar en vacaciones O sea, ¿me vienes a ayudar? No, no, no ¿Cómo crees que un futuro ingeniero Se va a ensuciar las manos? Entonces dime ¿Qué te trae por aquí? Verás, viejo Quería pedirte un favor Este ciclo en la universidad Vamos a hacer muchas más salidas de campo Que el año anterior Yo necesito un auto para movilizarme ¿Ya? Y ese es mi gran favor ¿Has visto un auto ya? Sí Verás Es un auto muy, muy Muy bonito Yo sé que a ti también te va a encantar Mira Está muy bonito Pero el precio también ¿Seguro? Sí, sí, pero Sabes que vale la pena Vamos a ver qué se puede hacer Sergio, ¿estás bien? Inútil ¿Qué no ves por dónde caminas? Mira mi ropa Si no eres capaz de hacer bien el trabajo aquí Me voy a encargar de que no te vuelvan a contratar En ningún otro lugar Y que te boten de acá No te preocupes, Sergio Continúa con tu tarea Sí, ándate donde no te pueda ver Bueno, para nada Encima, cojo ¿Qué te pasa, Enrique? Que yo recuerdo Ni tu madre ni yo te hemos enseñado A burlarte de las condiciones físicas de las personas Mucho menos de Sergio Que es como de la familia Se lo merece, padre Ninguno de estos trabajadores sucios de acá Se compara ¡Se acabó! En este taller todos nos tratamos con respeto Así que ahora mismo Te vas para la casa Pero padre, ¿y el auto? ¿El auto? Si quieres el auto tendrás que ganártelo Con tu trabajo y esfuerzo Es más, te voy a quitar hasta la mensualidad que te estaba pasando ¿Ahora qué? Un inválido vale más que tu hijo ¡Eso es lo que hay! ¡Yo soy tu hijo! ¡Eso es lo que hay! Sergio, le cambié a los empaques del motor porque está perdiendo aceite De una vez aprovecho para aliviarle la parte de abajo para que no haya ningún inconveniente Ya sabes lo que tienes que hacer Ok Entonces empezaré lo más sencillo Buenos días ¿Cómo fue el retraso? Enrique, empezamos mal Una hora tarde Luego te quedarás por la noche a reponer esta hora ¡No, viejo! Nada de peros Esto es en serio Y quedas bajo las órdenes de Sergio Él tiene algo que tienes que hacer ¿Y ese cojo? ¿Qué tiene que enseñar? Para que sepas Él es el mejor trabajador que tengo aquí Así que lo que él te diga, lo harás Así que sí, a trabajar, a trabajar Sí, señor Vamos ¿Qué tienes que enseñarme, jefecito? Primero empecemos cambiando los aceites de unos autos que están por acá, jefe Vamos Ven Revisa la varilla Tranquilo, mira Eso amarillo que está ahí Que es la varilla Sácala Revisa la marca del aceite que está entre las dos líneas Mira Este sí está bien ¿Quién diría que sabes todo esto? Gracias Bien Ahora vamos por el siguiente carro Enrique Retire esa tapa negra y revisa que el líquido de frenos esté bien ¿Sí? ¿Esto, no? Sí Sí, sí hay Está bien Y... Cuéntame, ¿cómo sabes todo esto? ¿Quién te enseñó? Mi padre, que en paz descanse, era mecánico Y los otros niños, como no me dejaban jugar con ellos, pues... Pasaba con mi viejo todo el tiempo, entre motores y llanto Así aprendí el oficio ¿Y el problema de tu pierna? ¿Qué, lo tienes de nacimiento? Es de toda la vida Los doctores dicen que puedo operarme, pero... Jamás podré conseguir tanto dinero Sabes, lo siento mucho por la vez pasada Por ayer, más bien Que te traté mal Disculpas, aceptada Bueno, vamos a seguir trabajando porque si no, don Juan se va a molestar Vamos 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 Gracias. Hermano, ven, ven, refrescate. Un rato. Qué día para pesado. Está bien normal. Gracias, me moría de sed. Oye, te cuento. En dos meses comienza la universidad de nuevo. ¿Ah, sí? ¿Y qué, vas a estudiar otra carrera? No, 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 es por mí. Es por ti. Mira. Sí. Es un cupo de la universidad. Y fuiste aceptado. ¿Pero cómo? Digamos que yo me tomé el atrevimiento de mandar, llenar tus datos y enviárselos a la universidad y... Fuiste aceptado. Pero ya salí hace full del colegio, no me acuerdo de nada. Mira. Y si es que llego a pasar, ni siquiera sé si pueda llegar a pagar la matrícula. Mira, ahora lo más importante es que des esa prueba y pases. Y yo te voy a ayudar en ello. ¿Entiendes? Y lo del dinero, lo del dinero es lo de menos. Que venga después. Muchas gracias, hermano. En serio. Ya sabes, hermano. Me voy. Bueno. Ya me voy a mi casa. Ha sido un día muy largo. Ya, pero no te olvides que más tarde tengo que ir a tu casa para empezar a estudiar. Listo. Yo te espero. Ok. Nos vemos. Enrique. Creo que al final se han hecho amigos. Sí. Sí, la verdad es un gran hombre. Una persona que estuvo solo mucho tiempo y... vale mucho su amistad. Muy bien, hijo. Las personas se hacen grandes cuando comprenden y se colocan en el lugar de otras. Te felicito. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias, hijo. Es más, las llaves del auto que me pediste. No, en serio. Esa belleza. ¿Y qué esperas? ¿No vas a dar una vuelta? No, la verdad, me voy a vender. ¿Qué? ¿Te volviste loco? No, padre. Algo mejor que eso. Sergio, ¿cómo estás? Bien. Un poco mareado. Tranquilos. Es por la anestesia. De ahí la operación fue todo un éxito. Con un poquito de paciencia y una buena rehabilitación podrá caminar bien. Muchas gracias, doctora. Don Juan, Enrique, les agradezco mucho por todo lo que han hecho por mí. En serio, no tengo como agradecerles o devolverles lo que han gastado por mí. Tranquilo, hijo. Para nosotros eres parte de la familia. Muchas gracias, don Juanito. Tú, concéntrate en la rehabilitación para que te recuperes pronto porque ya mismo inician clases. ¿Cómo así? Hermano, tuviste la prueba en la universidad y sacaste la mayor calificación y la universidad te becó. Así que todos los gastos están cubiertos por la U. En serio, es genial. Tus sueños se van a cumplir. Sí, hermano, gracias. Con cuidado, por favor. Este está recién operado. Disculpe de emoción. No se preocupe. Bueno, lo voy a llevar para que descanse. Nos vemos luego. Muchas gracias. Con permiso. Reconozcamos la esencia de las personas y no veamos el exterior. Cada persona tiene un pasado detrás. Ofrece tu amistad y brinda ayuda a quien más lo necesita. Recuerda no juzgar a un libro por su portada sin antes haberlo leído. Un libro de transporte eficiente, cómodo, rápido y accesible. Señor, no puede pasar. ¿Cómo? A la onda de retirarse. Permiso. Señorita, ¿cómo está? Muy buena. Siga nomás. Siga nomás. Caballero, no puede ingresar. Aquí personas con capacidades especiales no pueden entrar. Todas las mesas las tengo reservadas. Así que tenga la bondad de retirarse. Pero si yo tengo una reservación. Mi apellido es Castro. Revise, por favor. No, no está. Coja su sillita nomás y vaya y estacionase por afuera. No puede ingresar aquí. ¿Puede llamar al encargado, por favor? ¿Alexia? Un ratito, por favor. Esperemos un rato. Dime, David. Como le comunico a mi compañero, ya todas las mesas están reservadas. Buenas tardes, Vera. Yo a ella llamé y me confirmaron la reservación. Mi apellido es Castro. ¿Será que lo puede revisar, por favor? Claro. Sí, señor Castro. Usted está en la lista. ¿Entonces puede ingresar? No. No puede ingresar. ¿Qué? Pero usted no me puede hacer esto. Es injusto. Claro que puedo. Usted no cumple con el código de vestimenta para ingresar en este prestigioso restaurante. ¿Por qué no está con el calzado adecuado? Pero si son nuevos. No tienen ni un mes de uso. Sí, pero son deportivos. Y aquí solo pueden ingresar personas con calzado de cuerpo. Sí. Así que, por favor. Sí, señorita. David, las señoritas González son las hijas de nuestro mejor cliente. Así que, por favor, la mejor atención con ellas. ¿Sí? Ah, y por favor, endereza tu espalda y mentón que debemos mostrar la elegancia de este restaurante con tu presencia. Emilio, sí, estoy dirigiéndome al taxi. Sí, sí, sí. No te preocupes. Amigo, buenas. Disculpe que te... Señor, no quiero comprar nada. ¿Qué? Amigo, amigo. Oye, ya te llamo más tarde. Sí, sí. Amigo, discúlpame. ¿Puedes vender tus zapatos? ¿Tú crees que tienes el dinero suficiente para comprar mis zapatos? Claro, amigo. Te puedo ofrecer el doble de lo que vale. Incluso el triple. Bueno, no me querría nada más. ¿Y cómo pretendes que vaya a mi reunión? Mira, ¿qué te parece si cambiamos los zapatos y, bueno, ahí te doy el dinero? Bien, bien. No se han ido mal gusto. Gracias, amigo, por haberme ayudado. Te agradezco mucho. ¿Y no quieres comprar algo más? No, amigo. Eso es todo. Gracias. No, igual a ti. Cuídate. Tengo que irme. Chao, amigo. Disculpe, señor. ¿Me puede atender? ¿Me puede traer un camarón al ajillo? No. ¿Un camarón a la diabla? Tampoco. ¿Por qué? ¿Ocurre algún problema con los...? Señor, lo que usted está ordenando se terminó. Si gusta, puede pedir alguna otra cosa más. Si no, coja su silla y retírese. Pero no se moleste. Quizás es por mi condición física. Su condición física a mí me da igual. Por favor, apresúrese con su pedido, ¿sí? Que tengo más personas que atender. Está bien. Entonces, ¿me puede traer el plato que está comiendo el señor de allá? ¿Listo? Buena pregunta. ¿Ese plato tiene tomate? Por supuesto. Es un guiso. Tal vez le puede quitar, por favor. Lo que pasa es que soy alérgico al tomate. ¿Y qué quiere? ¿Tal vez que le debe comer en la boca? Ahí está gente como usted. No hay como brindarle un poquito de confianza porque enseguida abusan. Pero tranquilo, señor. No es para todos. Mire, a mí su vida no me interesa, ¿sí? Usted ya está grandecito y puede valerse por sí solo. Lo que yo puedo hacer es traerle cubiertos y le quite el tomate, ¿sí? Eso será suficiente para el caballero. Está bien. Gracias. Ya vamos. Ay, no seas aburrida. Pidemos otra botella. No es que sea aburrida. Nos están esperando. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Te acuerdas del italiano que conocí la semana pasada en el club? Sí. Pues él. Está con un primo guapísimo. Ay, me hubiese dicho eso antes. Sí, amiga, vamos. Porque este cuerpito carimeño no se lo van a perder. ¡Ay! ¡Estúpida silla! Gente como tú no debería de estar aquí. ¡Ubícate! ¡Camarero! ¡Camarero! Dígame, señorita, ¿en qué la puedo ayudar? ¿Qué hace esta persona aquí? Se supone que este es un lugar de etiqueta, no un salón social para personas como tú. Señorita, por favor, le ruego que nos disculpe, ¿sí? ¿En serio te vas a disculpar? Esto es increíble. ¿Crees que con una disculpa lo vas a solucionar? Acabas de perder un cliente. Dos. Vámonos de aquí. ¡Escúchame bien! ¡Suficiente hemos tenido con aguantarte! ¡Vas a hacer que me corran de mi puesto! Señor, ya lo hemos aguantado demasiado. Y creo que usted ha sido una fábrica de crear problemas. ¿Ustedes creen que yo soy el problema? Yo soy una persona igual a las demás y merezco el mismo respeto y la dignidad. Pero lo único que han hecho desde que yo llegué aquí ha sido discriminarme. Obviamente, porque por gente como usted no retrasa el trabajo. Para seguir atendiendo a los demás clientes. ¿Normales según usted? ¿Qué le parecería a usted si le digo que sí puedo caminar? ¿Pero cómo va a caminar? Imposible. Me presento. Soy comunicador social crítico gastronómico Pedro Castro. Nosotros tenemos entendido que Castro es una mujer. Pues se equivocaron, así como su trato con los demás. Vine a realizar una investigación, ya que me han contado que este restaurante tiene una mala fama. Y me tocó vivir en carne propia, la verdad, esta discriminación. Señor, realmente le pedimos disculpas. Creo que ha habido un malentendido. Desde este momento, nosotros personalmente le vamos a dar la mejor atención y exclusividad para usted. No. Mis lectores estarán muy emocionados cuando saque el reportaje diciendo que este lujoso restaurante resultó ser una cloaca de impostores. Pero, por favor no lo haga, ¿sí? Nosotros podemos cambiar. Le aseguramos que vamos a ser distintos con nuestros comensales, pero por favor no lo haga. ¿Saben qué? Me faltó algo. Queda perfecta para la portada. Ahora todos sabrán quiénes son ustedes. ¿Todo por tu culpa? 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 Humillar a personas con discapacidad no te hará más fuerte ni superior. Solo demuestras la pobreza de tu alma Recuerda que la única discapacidad en la vida es una mala actitud ¡Selvi! Muchachito del vientre, es hora de trabajar, ¿dónde estás jugando? Papi, solo vine a jugar un ratito Ni ratitos ni ratotes No tienes que estar en estos juegos tontos Tienes que trabajar para ayudar a tu familia, vamos ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¿Cómo les fue? Hay mucho calor, Paulita Pero lo bueno es que Celuita está creciendo grande y fuerte Así me va a poder a seguir ayudando a la finca Pues vine ¿Y tú, dónde te vas? A jugar No sé si lo que yo te digo te entra por una oreja, te sale por la otra Tú lo que tienes que estar pensando es ayudarme a las tareas de la finca Donde yo te vea con esos malandros te la vas a ver conmigo Y ni tu mamá te va a poder ayudar Mejor ve Anda a filar los machetes, corre He robado ¡Mué, mué! ¡Ahorita! ¡Jugado, jugado! ¡José Luis! ¡José Luis, ¿dónde estás? ¡José Luis! ¿Dónde está mi hijo? ¿No empiezan a decir? A ver si con eso aprenden Manada y vagos Vayan a dar a sus padres Callejeros Un auto ¿Qué es sully? Un auto Un auto ¡No! Un auto Un auto Un auto Te asustaste, mi amor, me voy a ir a la tienda, ¿sí? Tu papi se fue a conversar con don Jorge, así que te vas a quedar solita, por favor, te me portas bien, no me hagas travesura, ¿ya? Ya, mi amor, chao. Vamos, Leo, juega, juega. Juega, 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 juega. Juega, juega bien, juega bien. Corre papá, corre. Juega ahí. Métame, dale, dale. Métame, dale. José Luis. He dicho que no se quería ver aquí, pero ahora sí vas a aprender, ¿verdad? Hey, vecino, vecino, ¿qué le pasa? ¿Por qué actuar así con el niño? Está haciendo cosas que no le sirven. Al cambio, machetear, sembrar, lampear, eso sí le va a servir en la vida. Está bien que usted le enseñe a su hijo a trabajar para que aprenda a desenvolverse solo, pero no le puede quitar la infancia. Él necesita jugar, divertirse con sus amiguitos. ¿Usted cómo va a saber de cómo criar un hijo? Mejor ocúpese de sus cosas porque aquí nadie le pidió su opinión. Qué mal es este tipo. Niños, tranquilos, jueguen, jueguen nomás, jueguen, jueguen. Daniel, ¿has visto a Joselito? Por ahí debe andar escondido. Lo hablé por andar jugando en vez de ponerse a trabajar. ¿Qué hiciste? Eres muy duro con él. El niño tiene que aprender a trabajar, nada en esta vida se regala. Él tiene que meterse en la cabeza que tiene que trabajar y ayudar aquí en la finca. Si no va a terminar ahí en la calle robando o quién sabe qué, Dios no quiera. Definitivamente te pareces mucho a tu padre. ¿O no te acuerdas que él te trataba de la misma forma? Hasta era bien severo contigo, no tuviste una infancia bonita. Yo no quiero que eso le des a nuestro hijo. Me voy a buscar. ¡José Luís! ¡José Luís! ¡José Luís! Joven, no veo un niño pequeño por aquí. No, señora. ¡Hijo! ¡José Luís! ¡José Luís! ¡Seguro que es aquí donde lo vieron? ¡Sí, aquí me dijeron los vecinos! ¡José Luís! ¡José Lito! ¡José Luís! ¡Mi hijo! ¡Busquemos por aquí abajo! ¡Muchilito! ¡Muchilito! ...en base a electricidad Hijo, ¿estás bien? Papi, ¿qué haces aquí? Mijo, tu mamá y yo te estábamos buscando Estábamos muy preocupados por ti Pero yo no me pongo a trabajar No, hijo, perdóname a mí Tu mamá me hizo entender No debí haberte tratado como adulto Eres un niño y mereces disfrutar tu momento Pero veas Voy a dejarte que juegues con tus amigos Tienes derecho a divertirte Sí, papi Vamos a casa, ¿sí? Ya Amor Aquí está Está bien, bebé Sí, está muy bien, tranquila Mi amor Hola, mami, ¿por qué estás? Tienes las energías ¿Qué tal tu día? Muy bueno, las vacas están dando mucha leche ¿En serio? ¿Y fuiste a ver las yucas? Sí, ya unos días más y ya sale Mi plato no también es Vamos, papi Bueno, déjame quitarme las botas y nos vamos, ¿te parece? Ya, entonces te espero en la cancha Ya, bueno, mijo Vaya con cuidado ¿Y ese cambio? Pues bueno, tenías razón Lo estuve tratando como adulto En vez de dejarlo vivir como niño Ya después se preocupará por las cosas adultos Así es, mi amor Me siento orgullosa de ti Bueno, me voy a cambiar porque si no, se molesta conmigo Y yo voy contigo La niñez es una etapa para aprender, jugar y crecer Recuerda, no hay ni una sola razón para que un niño se pierda su infancia Mija, lo haces muy bien, mija Tú vas a ser la mejor de su citada Muchas gracias, abuelita, por apoyarme en todo lo que hago Ojalá mi mamita estuviera aquí No puedo decirle nada a la verdad, mi nietecita Ella es muy sensible para que sufra por su madre Ay, mi hijita, tu mamita sí va a estar aquí Pero está hoy muy ocupada en su trabajo Pero me prometió que sí va a venir para tu cita Sí, viva, viva ¿Sabes, abuelo? Cuando estoy bailando siento que soy libre y puedo volar Ay, mi amor, tan ocurrida, mija Hija, la hora que llegas Tienes una niña a quien cuidar Ser un poco más responsable Ay, por favor, mamá No me vengas con tus cursitos baratos de buena madre Yo sé cómo criar a Emily Porque soy su madre No, por favor, ya déjen de fingir que me pongo triste ¿Y piensas que eso a mí me importa? Te vas en este instante a tu cuarto, muévete Y tú lárgate de aquí Ay, por Dios, qué me estresas Huele, huele loco, ¿ves? Diosito, por favor, cuida a mi mamita Que no le pase nada malo Que deje de salir con sus malas amistades Y que se siente orgullosa al verme bailar Amén Emily, ven a merendar de inmediato Ya voy Ya me sé toda la coreografía Pero me falta perfeccionarla un poquito más Ah, sí, qué bien Espérame un rato, ¿ya? Hola, bebecita Te comento que unos 15 minutos salgo para allá Hoy nos divertimos a lo máximo Mamá, si me vas a ir a ver mi presentación Por favor, termina de comer Y te vas a dormir Luego ves qué haces con tu abuelita, ¿sí? Ay, tengo hambre Ay, no me dolió la abuelita ¡Mamí! ¡Mamí! Ay, otra vez hay Es mi mamá Voy a abrir Hola, abuelita Hola, mija ¿Por qué tan triste, mija? Es que no sé si mi mamá se iría a dormir en otra casa o a dónde se fue Ay, mija, ¿pero ya desayunaste? No, no he comido todavía Ay, mi amor, no te preocupes, mi hijita Yo voy a preparar un rico desayuno para que tú te vayas a tu academia Muchas gracias, abuelita Eres la mejor Pasa Gracias, mi amor Buenos días Tú debes ser, Emil Voy a ser tu nuevo profesor por unos meses Me han contado que eres la mejor bailarina Y que te estás preparando para el recital Sí, sí Yo soy Emily Y quiero prepararme aún más para el recital Porque mi mamita va a estar en el gran día Bueno, entonces, ¿te parece si empezamos? Bueno, es momento de que te pruebes el traje completo, Emil Vamos a los vestidores a buscar Sí, sí, sí ¿Pero por qué cierro la puerta? Es solamente un juego No te preocupes, mi querida Emily Quiero irme a mi casa Si dices algo a tu mamá, te va a ir muy mal Porque se va a enojar contigo y nunca más te va a dejar bailar No me tope No, no, me hace daño No, no, no Me tope No me tope Me hace daño No 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 Emili, despierta mi amor, ¿qué te pasa? Me duele el cuerpo y la cabeza, nunca más me quiero ir a bailar Ay, mi amor, estás sirviendo de fiebre Ay, pero si es tu pasión ir a bailar ¿Emili? ¡Emili! ¡Hija! ¡Emili! ¡Emili, va! ¿Familiares de la niña Emily Rodríguez? Soy yo, doctor Señora, lamento decirle que su niña tiene signos de haber sido abusada sexualmente ¿Cómo, doctor? No puede ser ¿Y quién hizo todo esto? Quiero pasar a hablar con mi hija Siga, por favor Hija, perdóname Yo te amo mucho No sé en qué estuve pensando cuando te dejé sola Cuéntame ¿Quién te hizo todo esto? Mamita, fue mi profesor de baile Me dijo que si contaba algo me iba a ir muy mal y nunca más podría bailar Perdóname, mamita Perdóname Perdóname a mí Todo esto es mi culpa Por no haber estado ahí contigo Por no haber estado ahí contigo Perdóname, mi amor Si Todo me está en bien Te lo prometo Nunca más te voy a dejar sola Pedro Guzmán Queda atendido por liberar a una menor de edad Se va a ser fundida en la cárcel Porque a mi hija no le la toca Mi hija, déjame Allá él va a pagar Por la justicia va a pagar Padre es quien cuida y protege a sus hijos Quien aconseja y acompaña en sus triunfos y derrotas Recuerda que el mejor legado es estar junto a tus hijos en todo momento de su vida Por fin, me voy a deshacer de ti, estorbo Mamá, buenos días Hola, mi hija Vine a hablar contigo Ya, mi hija, ¿cuál es el problema? Me voy a casar con Diego Te vas a casar Qué bueno, mi hijita Sí, 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 pero no es eso de lo que te quiero hablar Vine a dejarte a la niña ¿Y por qué, mi hija? Porque Diego no puede criar hijos ajenos Cuando nos casemos vamos a tenerlos propios Ay, mi hijita, entonces ese hombre no te quiere Solo te quiere utilizar nada más Es que no es tu problema Solo encárgate de la niña ¿O qué quieres? ¿Que la deje debajo de un puente o en un basurero? ¿Eso quieres? ¿Sabes qué? Te la dejo Si quieres, regálala o lo que sea Ay, no, mi hijita Mi bello tesoro Vamos, mi hijita, conmigo Vamos, mi reina Vas a vivir feliz conmigo, amiga No hay problema, mi amor Frutas, tomates, verduras Compra el ceñito, cómpreme Gracias, mi hijito, gracias, Dios mío Voy a vender todo ¡Mala, mi hijita, Dios mío! ¡Mi hijita, Dios mío! Mi hija, mi hija, ¿por qué lloras así? Abuelita y mi mami Tu mami, se fue cuando eras muy tierna, se fue ¿Y cuándo va a volver? Ay, mi hijita, no sé ni cuándo, si regresará o no Pero conmigo vas a estar tranquila, te voy a dar todo lo que tú necesitas, hija mía No te va a faltar nada, mi hijita ¿Qué? ¿No tienes hambrecito, mi hija? Sí Ay, mi hijita, vamos a comer porque esta tripita te va a doler mucho cuando tienes hambre Vamos, mi hijita No, no sé Abuelita, ¿qué te pasa? ¿Y por qué aún no te levantas? Ay, mi amor, tengo mucha fiebre y me duele todos mis huesitos. Pásame, mijito, unas pastillas que tengo ahí, el vasito de agüita. Abuelita, ya no quedan más pastillas. Ay, mijita, ¿y ahora qué hacemos? Ya no tengo más dinero. Me he acabado tus últimos recursos, mija. ¿Ya puedo ir a vender tus verduras? No, mi amor, tú eres muy pequeña todavía que te vais a vender. La ciudad es muy peligrosa. ¿Y si mejor voy a ver a mi mamá? No, mi hija, no seas necia, mijita, no. Anda, ve mejor es al vecino que te regale un poquito de hierba, Luisa, mijita, ¿ya? Está bien, abuelita. Sandra, 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 ¡levanta, carajo! Muy bonito dirás, me parto la espalda para tenerte como una reina, pero te empeñas a estar como una marrana. Mírate, mira, mira, todo como está. ¿Trabajo? ¿En serio le llamas trabajo a eso que haces? Al menos hago algo y traigo aquí a la casa para comer, para que vivas. No, 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 mi amorcito. Si crees que yo voy a hacer algo, estás equivocado. Yo no voy a mover ni un dedo. Esto es increíble. Cuando me casé contigo me dijiste que yo no iba a trabajar, así es que me lo cumple sí o sí. Oye, pero, ¿tú no tenías una hija? Sí. ¿Por qué no la traes y hacemos que nos ayude aquí a hacer las tareas de la casa? Oye, sí, tienes toda la razón. Ya debe de estar grande y fuerte para que nos ayude. Claro. Me cambio y me voy. Bien, mi amor. Esta niña dejó la llave. Ay, Dios mío. Tiene que levantarme. Ay. Hija, ¿qué haces aquí? Sol, ¿dónde está mi hija? Estoy arrepentida y vine a llevármela a mi hija. ¿Dónde está? Oye, ¿quieres llevártelo? No, te lo puedes llevar. A mí no me vengas con tus clases de moral. Es mi hija. Yo la parí y yo hago con ella lo que se me dé la gana. Sol. Si la estás abandonando, ahora para de que lo quieres. Cállate, cállate. Sol, ¿dónde estás? Sol. Abuelita, aquí está lo que me mandaste a ver. Abuelita, aquí no se pasa nada. Sol, soy tu mamá. ¡Mamita! Hijita. Mi abuelita me dijo que nunca ibas a venir, pero yo sabía que ibas a regresar. ¿Así te dijo? Ella es una mentirosa. Bueno, no te preocupes, mi amor. Ya vine para rescatarte. Te voy a llevar conmigo, ¿sí? No, no te lo puedes llevar. Tú la ibas abandonando. Ahora, ¿por qué no vienes a llevar? Ya me está criadita, ya. Cállate, vieja. A mí no me vengas con tus dramas. Que conmigo no va eso. No te lo puedes llevar. No, mi hija, no te lo lleves a mi nieta. Ay, Dios mío. Si ella era mi compradilla, mi amor. No, 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 no. Ay, por fin, comadre. Mami, ya estás cambiada. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Verás, mi hijita, tú vas a vivir aquí. Y para eso, necesito que ayudes con los deberes de la casa. Si no, Diego se va a enfadar. Y es mejor que no lo conozcas así. Mírame cuando te hablo, ¿ok? Vas a empezar ordenándome el cuarto. Cuando termines, me avisas. Múvete, múvete, múvete. Múvete, múvete. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, 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 ¿qué pasó? No, no puede ser, mi jarrón inglés. ¿Qué trajo mi mamá? Estoy cansado de ti, niña, mira lo que haces. Perdón, no fue mi intención. No fue mi intención. Estoy cansado de ti. ¿Y tú? Mira, me traes estolvos. Escúchame bien, o la corriges como se debe, o se van las dos de esta casa. Cálmate, Diego, no va a volver a pasar esto. ¿Sabes qué? Mejor me voy de aquí con mis amigos a jugar póker. Sí, no te preocupes. Yo ahora mismo le dejo las cosas claras a esta niña. Sí, porque cuando venga quiero que todo este desastre esté limpio. Sí, mi amor, tranquilo. Niña, del demonio a lo que causaste. Hiciste que Diego se enfadara. Mami, tú dijiste que las dos íbamos a ser felices. Pero yo no soy feliz aquí. Yo soy feliz con mi abuelita. ¿Con tu abuelita? Pues, ¿qué piensas? ¿Que vas a ser feliz con tu abuelita? ¿Que te vas a ir con ella? Pues, no. Yo hago contigo lo que se me dé la gana. No, tú no eres mi mamá y jamás lo serás. ¡Ay! Niña del demonio, vas a ver. ¡Ay! Tarosa, vas a ver dónde te encuentres. ¡Abuelita, abuelita! Ay, mi hija, regresaste, mi hijita. ¿Y tu mamá? Nunca dejes que me vayas con ella. Y nunca dejes que me disparen. ¿Qué pasó, mi hijita? Ella solo me utiliza para hacer feliz a ese hombre que vive con ella. Ay, mi amor. Tu mamá nunca va a cambiar. Yo la crié con buenos valores. Pero no importa, mi amor. De aquí en adelante, nadie nos va a separar de ti, mi hija. Abuelita, tu mundo ha sido mala. Pero yo creo que lo que dices sea verdad. Gracias, mi amor. Nunca te voy a dejar. Y no te voy a abandonar. Yo nunca de aquí en adelante. No te voy a dejar que te lleve. Tus hijos son un tesoro de valor incalculable. Nunca los abandones, y mucho menos por un hombre que no vale la pena. Si él te ama de verdad, te aceptará tal y como eres. No cometas errores que con el curso del tiempo te puedes arrepentir. Porque de nada sirve que supliques y llores cuando sea demasiado. Es horrible vivir aquí. Mio, ya llegué. ¡Sandra! ¡Ay, hijo! 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 Gracias por ver el video.